9.000 estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle ya regresaron a clases bajo el modelo de alternancia gracias a los protocolos de bioseguridad implementados en las instituciones educativas y al trabajo conjunto entre docentes, rectores, comunidad educativa y el gobierno del Valle. Hemos dicho, vamos a seguir con ese regreso con alternancia de manera gradual, progresiva y segura. Es importante mencionar que hoy tenemos 30 instituciones que ya regresaron, pero esperamos que al finalizar este mes ya tengamos cerca de 70 instituciones nuevas también que han regresado a las aulas. El retorno gradual, seguro y progresivo de los estudiantes continuará bajo la supervisión del Comité de Alternancia Departamental y los comités municipales de alternancia. La educación está garantizada para todos los estudiantes de instituciones de educación pública. Las que, digámoslo así, aún no han regresado están garantizando la educación virtual, otros a través de guías, a través de talleres, pero también entendemos que los niños por salud emocional y por salud física deben regresar a las instituciones, tal como lo dijo en la última resolución expedida por el Ministerio de Salud, donde ordena a las entidades territoriales garantizar todo lo necesario para que se regrese con alternancia. Los más de 122 mil estudiantes matriculados en las instituciones educativas de municipios no certificados contarán con la atención del Gobierno del Valle a través de la cobertura del Plan de Alimentación Escolar PAE y la entrega de kits escolares.